buenas tardes amigos queridos como les va como le dije en el vídeo anterior lo prometido es deuda vamos a volar con el módulo hdmi con una pantalla de respaldo para ver qué tal es la diferencia de vuelo sin más mi nombre es guillermo recalde y esto es tecnodrón muy bien señores la idea aquí es ver la imagen con la telemetría en la tablet de la emisora y por otro lado tener una imagen pura en el televisor o podría ser bien si estamos en un evento transmitir una pantalla gigante o lo que sea teniendo el módulo hdmi o la salida hdmi en la emisora lo que hacemos es conectarla por un cable hdmi ya sea a una mesa de trabajo de un evento o una pantalla común esto es un tv de 24 pulgadas que le hice una adaptación para poder conectarlo al encendedor del auto y alimentarlo es muy sencilla la adaptación se lo explicaré en otro vídeo como es acá está el cable de alimentación y este sería el enchufe del tv para el encendedor muy bien señores ya tenemos todo preparado tenemos la imagen del fanto que está por allá está duplicada en la pantalla tengo la pantalla de la emisora lista y bueno vamos a volar pongo a grabar las dos cosas y lo muestro a ustedes y seguimos volando un rato a ver qué tal no quiero que más nadie me hable no quiero que más 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 nadie me hable de amor ya me cansé todo ese truco ya me lo sé en su dolor no quiero que más no quiero que más no quiero que más Muy bien señores, si tienen un Phantom 3 o un Phantom 4, un Phantom 4 Pro y tienen la posibilidad de ponerle el módulo HDMI realmente lo van a disfrutar muchísimo. La experiencia de vuelo es extraordinaria, ver el puro en otra pantalla es realmente la P, me encantó, es increíble. Por ahora, sin nada más que decirles, que contarles, espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal, el canal es nuevo, lo estoy repitiendo mucho, pero es así, el canal es nuevo, necesito de su ayuda, nos vemos pronto en el próximo video, muchas gracias.